¿Quieres saber cuáles fueron esos autos populares en la década de los noventas en México? Ah caray, eso si me interesa eh Los noventas, una época que trae muchos recuerdos, que ya sean para malos o para bien Pero si hablamos de esos autos nos empieza a venir varios recuerdos Por eso que en este video te traigo la segunda parte de autos que fueron populares en la década de los noventas en México Autos que eran muy comunes de verlos pasar Eso es padre cabrón, eso es padre Pero que hoy en día ya no son tan fáciles de encontrar También puedes dejar en los comentarios cuál sería tu top de autos más recordados de esa época Anteriormente hice una primera parte hablando de este tema El link te lo dejo en la descripción del video Así que abrúchate el cinturón y acompáñame a conocer estos autos Abrimos este puesto con el Ford Topaz Producido entre 1984 a 1994 Este era un sedan familiar que tuvo dos generaciones llegando a tener versiones accesibles Pero también versiones de lujo como el Mercury Guía Este sustituiría al Ford Fairmont Lo sé no es un auto tan emblemático como el Fairmont pero había que economizar en gastos Buscando un auto más compacto con un menor consumo El Topaz contaría con un motor desde 2.3 litros de 4 cilindros con 90 caballos de fuerza Con una transmisión manual de 5 velocidades y una automática de 3 Incluso tendría un motor V6 Y pues sí, hoy en día tal vez se veía un auto muy pasado de moda Pero aunque no lo creas, en sus tiempos fue un auto muy deseado por muchos Creo que es muy obvio que sí Este fue el puesto número 6 Bien, en este puesto tenemos al Volkswagen Golf La tercera generación del Golf llegaría a México en 1992 Con un diseño más moderno y con líneas menos cuadradas En lo personal una de mis generaciones favoritas Contaba con un motor TBI de 1.8 litros de 4 cilindros con 90 caballos de fuerza Y ya para finales de 1994 tendría un motor de 1.8 litros con inyección electrónica También estaría la versión GTI con motor de 2 litros de 115 caballos de fuerza Esta generación estaría desde 1992 a 1999 Incluso se llegaría a usar en algunas ocasiones para servicio de taxi Seguimos con el Dodge Stratus El Stratus llegaría a México en 1995 Sustituyendo al famoso Spirit que dejaría una gran huella Pero el Stratus también tenía lo suyo Con líneas más acordes para la época Ya que era un sedan grande y con un manejo muy suave Un auto que en su época provocaba buenas sensaciones Teniendo una buena aceptación en el mercado mexicano Y también fue popular en el cuerpo policiaco ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Contaba con un motor de 2 litros de 4 cilindros con 132 caballos de fuerza Con una caja manual de 5 velocidades y una automática Y la versión RT de 2.4 litros turbo cargada Que generaba 168 caballos de fuerza Este modelo sería fabricado entre 1995 al año 2000 Ahora en el puesto número 2 tenemos al Volkswagen tipo 2 O como en México se le conocía como la Combi Uno de los autos más memorables No solo el bocho fue popular en México y en otros países del mundo Sino también este vehículo Este vehículo era un símbolo cultural hippie Pero ya hablando en México era muy común encontrarlos en las calles Solo imagínate recordar cuando salías de la escuela E ibas a la tienda y veías a los señores venir en esta camioneta y surtir en las tiendas Mayormente los que tenemos 25 años o más podremos recordar esto También eran muy común verlos en el transporte público Incluso dicen que hay algunas circulando hoy en día En México No Lo que empezó como un boceto en Alemania en 1950 Se convirtió en realidad Al principio contaría con el motor del bocho Pero más adelante en 1987 en México incorporaría el motor del Passat Refrigerado por agua de carburador De 1.8 litros de 4 cilindros de 4 velocidades Con 84 caballos de fuerza La Combi le dijo adiós a la producción en México en 1997 Pero en otros países se seguiría comercializando por más años Pero la verdad es que la Combi solo evolucionó Comprendiendo más de 70 años Ya hasta se aproximó una variante eléctrica Y bien en el puesto número 1 tenemos al Nissan Zuru Uno de los autos más populares en México Este sería uno de los autos más famosos después del bocho Incluso alguna vez llegó a ser el auto más robado en México Conocido como el Sentra V3 en otros países Aquí en México lo conocimos como el Zuru Por mucho tiempo El favorito de los taxistas y de las empresas para sus flotillas Esta generación a lo largo de su producción Tuvo ligeros cambios Pero por problemas de la devaluación De la crisis financiera finales de 1994 Tuvieron que renombrar al Zuru como Zuru GS1 y GS2 Y ofrecer al Sentra como un modelo nuevo en México Esta generación estaría en México desde 1992 al 2017 Algo que muchos no se hubieran esperado ¿Quién lo diría? Aunque también el Zuru tiene un oscuro pasado Ya que por mucho tiempo estuvo considerado como el auto más inseguro de Latinoamérica El Zuru contaba con un motor de 4 cilindros de 1.6 litros de 8 válvulas Con 93 caballos de fuerza Y después sacarían un motor de 16 válvulas con 110 caballos de fuerza Con una caja manual de 5 velocidades Y después contaría con una versión GSR2000 Con un motor de 2 litros de 145 caballos de fuerza Sin duda una de las leyendas que más serán recordadas es Nissan Zuru Algunos de estos autos siguen en circulación Pero otros posiblemente estén como chatarra en la entrada de alguna casa Cuando en sus tiempos se enorgullecían a sus marcas Pero los momentos que pasamos con estos autos serán recordados Ya sea un viaje o posiblemente tu primer auto Y dime cuál es el tuyo Y no te pierdas la tercera parte No olvides apoyar al canal con tu grandioso like Esto fue Volante Sport Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos